¡Hola! ¿Qué tal? ¡Estás en Game Over! Si aún no lo sabes, justo esta semana se lleva a cabo una de las conferencias más importantes para el mundo de los videojuegos. Me refiero a la E3, Electronic Entertainment Expo, en donde se presentan los adelantos y estrenos de las grandes compañías. Aunque para ser sinceros, las más esperadas son tres, Microsoft, Sony y por supuesto Nintendo. Comencemos por Microsoft, que fue la primera conferencia. En ella nos mostraron varios estrenos que podremos disfrutar en relativamente poco tiempo, como Modern Warfare 3 o Tomb Raider, que a decir verdad, se ven bastante bien. Pero lo que se llevó la atención fue el Kinect, pues si bien fue el hit del año pasado, aún no se había explotado al máximo. Por lo que ahora, además de continuar con la línea de juegos casuales como el Dance Central 2, Kinect Sports o juegos para los peques como Disney Adventures y Sesame Street Once Upon a Monster, decidieron integrarlo a franquicias como Mass Effect 3 y Ghost Recon. Y la verdad, se ve impresionante lo que puedes hacer con estos jueguitos, desde el reconocimiento de voz hasta poder manipular las armas, hacer y deshacer con tus propias manos. Sin olvidarnos también de las sorpresas para el Xbox Live, en donde YouTube y Bing se hicieron presentes, y estarán a disposición de los usuarios del Xbox 360, para buscar todo tipo de contenido disponible en línea, incluyendo el propio. Lo interesante es que podrás buscar utilizando solamente tu voz. Además, para todos los fans de Halo, se confirmó que habrá una nueva trilogía del afamado juego. En cuanto a la conferencia de Sony, muchos juegos fueron presentados, en este caso compatibles con la tecnología Move, como Bioshock Infinite, Resistance 3 y el NBA 2K12. También se habló de las colecciones de juegos en HD. Pero sin duda, en esta conferencia, lo que se llevó los reflectores fue el PS Vita, el nuevo portátil del PlayStation, que tendrá una pantalla OLED de 5 pulgadas multi-touch, con un touchpad en la parte trasera para interactuar con juegos donde haya relieve, cámara al frente y también en la parte posterior, con grandes opciones para jugar en línea, y servicios como Parry, que permite el chat de voz sin importar si estés jugando o haciendo otra cosa, y el Nier, que se ve bastante interesante para socializar, pues podrás saber que están jugando otros usuarios, además de compartir información. Existirá una versión Wi-Fi y una con 3G, llegará para finales del 2011 y rondará en los 300 dólares. Interesante, ¿no? Y solo nos queda hablar de Nintendo, que empezó con una de sus cartas fuertes festejando el 25 aniversario de Zelda, mostrando todo lo que podremos ver de esta franquicia, en el 3DS, el DSi y en el Wii. Por fin tendremos Skyward Sword para Navidad. También se tocó el tema del 3DS, pues aunque lo principal fue la nueva consola, este pequeño portátil aún tiene que dar para este año, con títulos como Mario Kart, Star Fox, un Super Mario, Luigi's Mansion, Pokémon y Kid Icarus, que será multiplayer y vendrá acompañado de tarjetas de realidad aumentada. Pero sin duda lo que todos estábamos esperando era la presentación de la nueva consola, que al parecer nunca llegó como tal. Lo que sí se aclaró fue el nombre, que pasó de Project Cafe a Wii U, y se mostró el nuevo control, bastante grande en realidad, porque tiene incluida una pantalla en donde podrás seguir jugando aunque no estés en tu televisión, que te mostrará otros ángulos del videojuego como si fuera una segunda ventana al videojuego. Es touch, tiene sensor de movimiento, podrás hacer videollamadas ya que tiene un micrófono y speakers, además de un giroscopio y controles manuales. Se ve bastante interesante por el video que se mostró en la conferencia, pero aún así tendremos que esperar para ver de lo que es capaz. En cuanto a la consola, solo la vimos de lejos. Pero a juzgar por los videos, podemos esperar que soporte HD comparable con el Xbox 360 y el PlayStation 3. Y por ende, juegos que antes no se veían en esta consola sean bienvenidos. Algunos de los que se mostraron fueron Batman Arkham City, Assassin's Creed, Dirt, Ghost Recon Online, Taken, Metro Last Light, Ninja Gaiden 3, Razor Edge y Darksiders. Aún queda mucho por ver, pero hasta ahora, ¿con quién te quedas? Esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima semana.